Me arrodillo a sus pies y veo la grandeza que hay en ti Yo sé que mucha es la miez y necesita obreros dispuestos a servir No quise retroceder, el pecado me apartó Pensaba que estaba en la fe, pero mi corazón me engañó No tenía fuerzas para volver, en el mundo me perdí Su mano me protegió, sin su presencia no quiero vivir Este camino del error, lo necesito corregir Quiero volver al primer amor, con mi vida en el altar Tú eres mi Señor, la fuente de mi alegría y paz Su llamado escuché, para acabar con mi dolor De rodillas lloré, en constante oración Para establecer mi comunión, con una limpieza espiritual Bañado en la sangre de Jesús, mi alma pude sanar Señor gracias te doy, por tu misericordia y perdón A tu servicio aquí estoy, para llevar la salvación Y darles a todos la oportunidad, de arrepentirse de su maldad Del pecado nos liberó, tenemos vida eterna en Cristo Jesús Manténganse firmes, y no se sometan otra vez Al yugo de la esclavitud, aunque es individual Todos lo pueden conocer, por eso ahora me arrodillo a sus pies Me arrodillo a sus pies, y veo la grandeza que hay en ti Yo sé que mucha es la pies, y necesitas obreros dispuestos a servir Me arrodillo en el altar, necesito su mano sobre mi Instrumento escogido quiero ser, siempre dispuesto a servir Señor lávame los pies, quiero tener parte contigo Dame fuerzas para vencer, las acechanzas del maligno Me dicen las armas de la fe, toda la armadura de Dios Para que pueda resistir, del día malo me advirtió Muchas veces no lo vi venir, es la estrategia de un mal espiritual Pero Dios nunca me abandonó, las luchas que tuve que enfrentar Cuando estaba caído, su mano siempre me levantó Y cuando estaba débil, su palabra me fortaleció Todo lo que hiciste por mí, de corazón te lo agradezco Después de todo lo que pasé, por su misericordia crezco Y su evangelio avanza, para alcanzar las almas La oveja sin pastor, el Señor Jesús la salva Apoyado en su palabra, que es fiel y verdadera En el nombre de Jesús, todo hombre se libera A él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos Cuando vuelva en gloria y majestad, no podemos ignorar los signos Escritos en el libro del apocalipsis, su palabra no pasará De una jota ni una tilde, todo se está cumpliendo Y todo el mundo lo puede ver, por eso yo elijo Rendirme a sus pies, me arrodillo a sus pies Y veo la grandeza que hay en ti, yo sé que mucha es la mies Y pocos obreros dispuestos a servir Me arrodillo en el altar, necesito su mano sobre mí Instrumento escogido, quiero ser, siempre dispuesto a servir Voy a mantener la fe, porque tú eres mi amigo Me desvié un tiempo del camino, y perdí mi comunión De rodillas te busqué en el altar, para liberarme de mí mismo Te inundé de lágrimas, en constante oración Para volver a sus brazos, bajo la sombra del Altísimo Y espero de rodillas, la venida del Señor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.